Hola, soy Rubén Olasco. Y yo soy Gaby Medina. Vamos a hacer el reto de Día lo que sea. El reto consiste en que vamos a hablar sobre un tema en específico y tenemos que decir lo que nosotros queramos sobre ese tema. El que repita una palabra que el otro haya dicho, pues va a perder. Más veces, como castigo, va a tener que tomar dos limones, exprimirlos en un abrazo. Que comience. El tema va a ser sobre... Cosas que hay en la casa. Yo empiezo. Cajas. Televisión. Clima. Ventilador. Mochila. Silla. Cama. Miesa. Armada. Clayeras. Camisas. Muñecos. Blusa. Coluches. Almohada. Sobre los animales. Bien piensan. Perros. Gatos. Búfalos. Ratón. Arañas. Cicaracha. Puercos. Conejos. Osos. Serpientes. Monos. Tiburones. Ovejas. Colobrillas. Zerfines. Abejas. Moscas. Moscas. Mosquitos. Ya lo dijiste. El tema del que vamos a hablar, no sé. Sobre cantantes. Yo empiezo. Shakira. Mario Bautista. Michael Jackson. Justin Bieber. Ariana Grande. Madonna. Rihanna. Miss Miguel. Pedro Infante. Luquilla. Taylor Swift. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, campante. Sí, sí, esa va a me hacer a mi. Tres. One Direction. Tiki Martin. Serenade. Sí, a la vez. Worm5. Worm5? Sí, sí, sí. Atlas. Titan Rush. Vas a ver. Cinco. Cuatro. Serena Gomez. Tres. Tres. ¿Qué? Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. ¡Gané! Los Simpsons. Ay, Cardi. Samy Cat. Alai. Ey, Arno. Tres. Eh... ¿Ya empecé a contar? ¿Ya empecé a contar? Si quieres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero Es un día Lo voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir Ella llegaba a ganar Y empatemos Nos va a hacer el reto Los dos vamos a cumplir el reto Los dos vamos a cumplir el reto Sí, o sea, porque El box ahorita va ganando Pero si el en esta Pierde Quedamos empatados y los dos vamos a tener Que tomar limón Y si yo gano a empezar, ella va a tener que tomar Ego de limón Y vamos a hablar del tema El último round de... Sobre películas Yo empiezo Frozen Enredados Enredados Crampus Ella en una película Un gran dinosaurio Toy Story En busca de la bandera Shrek La princesa del sojo Matilda Tres metros sobre el cielo La sombra de negro Ah, ya Yofran que está ahí Esmen La bruja Alicia Alicia de París y Nero Galadías Alicia a través del espejo La misma, ¿no? Esa a través del espejo A ver, a ver, a ver Buscan Lori Este... Angry Birds La película La familia del futuro No 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 A pinocho A pinocho Ya te iba a contar Cinco Cuatro Tres Los pica piedras Los pica piedras Los pica piedras No hay pica piedras Si, si hay una película de los pica piedras Ah, ya te la paso Charlie Potter Este... Gigantes de cero Wally Tres Los cientos de la película Peter Pan Los pitufos Alla Cintos Cuatro Tres La película de Mel Crianza Mel Crianza es la película Ok, te la paso La película de One Direction ¿Ya salido? Ah, sí, ya lo sabía A la vez Cuando estaban iniciando Que todas sus giras O sea Cinco Cuatro Ya la dije No, no la dijiste Sí, en serio Pues bueno Los dos vamos a tener que Bueno, pues vamos a ver El castigo Voy a mandar un saludo A los amigos que me pidieron Saludos a Trace Daniel Saludos a Brandon Alcadete Rodrigo Saludos a Montiel y a Mike Rodríguez Saludos a Mayani Saludos a Amibale NGM En canalito Saludos a MiuTobale Marlon Grime Y Saludos también a A Goyo Y a Sin No había Distel Pues Al cumplir Nada Me acabé todo Ya te he cumplido Ay, qué asco Me acabo de subir los dientes Trágatelo rápido Yo también me acabo de subir los dientes Y yo me puse enjuague A ver A ver Ahí está ¿Qué se siente? Es de lo peor esto Ha sido Bueno, ya cumplí Bueno, espero que les haya gustado este video Y no se olviden de Darle like, compartirlo, suscribirse A nuestros canales Para aparecer ahí en la pantalla Y a nuestras redes sociales también Sí, espero que les haya gustado el video En tu amor No puedo estar En tus brazos Yo me Yo me quiero quedar Eso